Recuerdo que las cosas se estaban poniendo mal Después de tanto tiempo nos dejamos de hablar Solo porque soy bajito y no sé bailar realidad Recuerdo que llegaba a enfrentarme a nuestro bar Y yo podía dejar a mí que quedaba sin veredad Y ahora no tomo nada porque sin ti no puedo estar Por favor, vuelve a mí, nos iremos a bailar De verdad, ya prefiero a bailar break dance Por favor, llámame a la hora de comer Ya lo sabes, estoy allí Preguntar a quien quieras por mí Vuelve a mí Te diré que estoy sentado Apoyado en la barra limbal Dependido y amargado Sin beber y sin hablar ¿Cómo pudiste hacerlo? Fíjate con otros sin avisar Y ahora no es tu preferido ¿Cómo te fuiste con ese? Él será más guapo Pero yo tengo más mala leche Y aunque soy pequeño Y aunque soy pequeño Largo yo más pimientas Pero en el amor Por favor, vuelve a mí Y nos iremos a bailar De verdad, ya prefiero A bailar break dance Y por favor, llámame A la hora de comer Ya lo sabes, estoy allí Preguntar a quien quieras por mí Vuelve a mí Vuelve a mí Venga, Alberto va a quitarle Fuerte aplauso para él Venga Aplausos Aplausos